Ascolonaut Lleana acaba de dañar una televisión Hoy no la puedo hacer una vecina Una licuadora Una licuadora ya Que dañó una licuadora Y toca pagar esa licuadora Hoy no está enferma Una de dos Ay, Lleana, Lleana Ay, cruza la mano para que te crea Yo sé que me va a creer Si hablo de Lleana, enseguida me hace el depósito Ay, Dios, Dios Al día mismo lo llamo No Usted todo elijiste Y Ay, Dios, Dios Usted todo elijiste No, espérate Yo dije Ay, Lleana, tu papá me perdonó Y nos vamos a casar Nos vamos a casar y le dije No, no, no Usted todo elijiste Usted y usted Yo iba No 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 No, no No, yo le dije yo le dije que era para tu comprar un carro grande, tu acá eso que tiene cuatro llantas y le dije a Don Harry que le iba a inventar para que le mande para comprar un carro, es para tu vida en Poyana no eres un aro, eres solo para irte a la fiesta y también yo estaba en forma en la niña de algo y por eso eres mentirosa y ahora le digo todo a mi papá a Yana no le digas nada, yo necesito la plata a Yana te lo juro hágame un trato, hágame un trato, pero prometeme Yana, vos siempre me mentís Yana ya, ya, no, no le voy a decir a mi papá Yana, pero gira, vete a Yana no le voy a decir, te prometo, no le voy a decir nada y por eso te amo y por eso la amo yo no le voy a decir plata a mi papi y tampoco no soy mentirosa yo soy una niña seria yo soy una niña seria y yo no soy mentirosa yo no soy una niña ni seria, yo no le ojo plata a mi papá ni nada, ahora, ahora yo no le ojo ni nada a mi papi, yo soy una niña muy, 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 muy seria para hacerte mami lo vas a tomar en un tario soporta jajajajaja yo no le ojo y eso